¡Hola! ¡Feliz día para todos! Hoy en Metafísica el día del grupo Metafísico Caracas les voy a conversar sobre la Madre María En esta ocasión les habla Mariela Zapata y que tiene el gusto de estar con todos ustedes La Madre María es una arcangelina del rayo verde y tuvo la misión trascendental de venir a esta encarnación a traer al Maestro Jesús a que el Maestro Jesús viniera a esta encarnación también La Madre María también se encarga de entrenar a los espíritus elementales a que construyan por medio de la concentración flores y plantas y de esa manera comenzar con el principio de sometimiento del concepto inmaculado en nosotros los seres humanos Entonces fíjense ustedes que el concepto inmaculado es el patrón puro y perfecto que tiene el designio divino para cada ser humano con esa situación o lugar Entonces fíjense el concepto inmaculado nosotros se lo podemos mantener sin ningún tipo de imperfección y eso fue lo que ella hizo lo que hizo la Madre María durante toda la vida del Maestro Jesús y mucho más cuando estuvo en el Calvario que lo hizo durante tres horas y de esa manera se logró que el Maestro Jesús resucitara a los tres días La Madre María también nos insta a que en todo momento magnifiquemos engrandezcamos a Dios y lo hagamos también con sus siete aspectos con los siete aspectos de Dios los siete aspectos de la totalidad de la vida que nosotros en todo momento magnifiquemos la buena voluntad la sabiduría el amor la belleza que en todo momento nosotros aumentemos la ciencia la verdad la provisión magnifiquemos el perdón ella nos insta a todo eso en que en todo momento nosotros estemos magnificando estemos engrandeciendo aumentando todo lo que tiene que ver con Dios también tiene su la Madre María también tiene su patrón electrónico que son las rosas blancas y su llave tonal es el Ave María que es un lit compuesto por el compositor Frank Schubert y es una de las mayores expresiones de de adoración que se puede hacer hacia la Madre María en este momento les voy a colocar una imagen de la Madre María tienen a la Madre María que es virgen e inmaculada es la pureza de sentimientos que debemos tener todos los seres humanos para que el ser interno pueda nacer en nuestros corazones ella nos ella llena nuestros corazones de amor ella llena nuestros corazones de 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 todo lo que nos embellece de todo lo que nos ennoblece y y además de eso la Madre María es un ser que ha realizado innumerables múltiples bueno muchísimos milagros de curación en todas sus apariciones porque ella nos tiene a todos nosotros a toda la humanidad nos tiene envueltos en su círculo de amor radiante y conquistador entonces vamos a ir de la mano con la Madre María engrandeciéndonos y engrandeciendo todo lo bello y hermoso de Dios y de esa manera nosotros podamos en todo momento estar al lado de ella que ella siempre nos esté acompañando muchas gracias por su atención nos vemos en otra ocasión gracias